Muy pronto abrirá sus puertas a todo el país, específicamente a esta zona de la Altagracia. Yonú Restaurant, aquí en Verón, un lugar muy cerca de todos. Y qué bueno que comparte con nosotros mi querido amigo Rómulo. Él siempre me invita y gracias por la oportunidad. Rómulo, este es un lugar maravilloso, este es un lugar muy cómodo. Háblenos de qué será Yonú Restaurant. Decirle que Yonú Café Bar Restaurante, próximamente abrirá su puerta aquí en la zona de Verón. Va a ser un restaurante con mucha comodidad, mucha elegancia, mucha calidad y también tendrá muy, muy, pero muy buenos precios. Entonces, en virtud de eso, esto es un negocio, una empresa que va a abrir pensando en su público, pensando en el público de Verón, pensando en el público de la provincia de la Altagracia, pensando en el público a nivel nacional y también un público a nivel internacional. ¿Por qué? Porque es una empresa bien distinguida, donde habrá suficiente parqueo, donde habrá mucha seguridad, donde habrá juego para los hijos de los clientes. Y quisimos hacer esta obra para la provincia de la Altagracia y sobre todo para la zona de Verón, porque sabemos que tenemos una zona bien distinguida, bien amplia, muy buena, pero casi hay personas que no pueden ir a darse el lujo de asistir a un restaurante de la zona hotelera, porque los precios son demasiado exorbitantes. Este va a ser un restaurante específicamente para la clase que realmente no pueden ir a un restaurante de la zona de Bávaro. Y quisimos hacerlo aquí en Verón porque esta es una zona que realmente merece una empresa, así como este, un restaurante, que puedan venir en familia. Estamos ubicados en la entrada del Hotel Yonú. Es muy famoso esto aquí porque ya la guagua tienen hasta una parada, le dicen en el Yonú. Me dejan aquí en el Yonú. Si vienen, por ejemplo, en Guagua, pueden decir en el Yonú. Luego entran al hotel y estamos aquí. Nosotros tenemos un menú bien amplio. Si vienen una familia que usualmente siempre cuando vienen con sus niños, lo más factible es ordenarle una pizza a los niños. Y la pareja puede pedir ya sea desde un plato como un filet miñón hasta una hamburguesa que quiera o un risotto con churrasco, todo ese tipo de variedades. Pizza, claro, para los niños. Pero ya para los adultos también hay diferentes tipos de platos como lo que mencioné anteriormente. Y también tenemos la variedad de los mariscos, las ensaladas, sobre todo para las mujeres, que casi siempre andamos en dieta. Nosotros queremos ofrecerle no solamente a la clase como mencionaba mi padre, a la clase alta, sino también a que cualquier persona se sienta con la seguridad y confianza de poder venir a un restaurante con el, vamos a decir, con el lujo que ofrece, pero a un buen precio, a un precio que sea asequible para todas las personas. Y en dado caso de que quizás no sea a degustar una comida, bien pueden también venir y tomarse un café, un vino, una cerveza, ¿por qué no? Un whisky, unos cocteles, porque como podrán ver, ahí va a estar nuestro bar y también tenemos nuestras pantallas que también las personas pueden distraerse, como los famosos after work. Después del trabajo, pues pueden venir por aquí. También pueden alquilar el salón, podemos realizar eventos tipo bodas, cumpleaños, una reunión, etcétera. Cualquier actividad que sea, ¿verdad? Delícito comercio se puede realizar aquí. Tentativamente pronto, pronto ya abriremos nuestra puerta, porque en cuanto a equipo se refiere, en cuanto a estructura, en cuanto a todo, en cuanto a todo ya estamos listos, en un 98, 99%. Nos queda el 1% que se va a poner la fecha de inauguración. Muchas gracias por la invitación. Gracias.